Tribulé fue uno de los bufones más célebres de la historia, y estuvo al servicio de Francisco I de Francia. Tenía todas las cualidades para ser un buen bufón de la corte, y lo más importante, el don del ingenio. Cuentan las crónicas que después de contar un chiste, el bufón dio una palmada en el trasero de Francisco I, en medio de las carcajadas de toda la corte. El monarca furioso, amenazó con colgarlo, a menos que presentara una disculpa aún más ofensiva que el acto en sí. Tribulé se inclinó con elegancia cortesana y contestó. Lo siento mucho majestad, lo confundí con la reina. A pesar de que Tribulé había cumplido, el rey decidió ejecutarlo por su atrevimiento. Pero dado que Tribulé era discapacitado, le ofreció elegir su forma de morir. Entonces el bufón dijo. Por santa ni me toques y san panzudo, santos patrones de la locura, elijo morir de viejo. Esta broma quebró por completo la ira del rey, y a Tribulé se le perdonó la vida. Cumpliendo sólo con el exilio del reino.